Yo no me Jarzar La morena de ti y penna que no me da En mi noche La merzal A la mar campanillas de plata y oro Le he comprado A mi collarón Con mi copla como un tesoro voy buscando Tu corazon No me dejen morir de pena sin la rienda me tocaré, ni los luceros, ni los luceros, brillan como los ojos, de quien yo quiero, de quien yo quiero. Sé que de tu querer un esclavo siempre de noche y día tengo que ser, yo tengo que luchar, fueste lo que fueste que tu cariño quiero ganar. Piedra, piedra de tu calle de rodilla yo andaré hasta que tu me des la llave de la puerta del querer. Campanilla de plaza y oro le he comprado a mi collarón, con mi copla como un tesoro voy buscando tu corazón, no me dejes morir de pena sin la rienda de tu querer, ni los luceros, ni los luceros, brillan como los ojos, de quien yo quiero, de quien yo quiero.